En el departamento del Beni, gremialistas se encuentran en emergencia ante los bloqueos. La Federación de Gremialistas del Beni emitieron una resolución realizada en una asamblea departamental en la que se declaran en emergencia ante el séptimo día de bloqueo en acceso a vías camineras. La Federación Departamental de Trasadores de Emergencias del Beni no puede quedar indiferente ante los acontecimientos de sus estados en el país, como son los bloqueos y paros obligados supuestamente en defensa de la democracia. Lo único que han provocado en nuestro sector es crisis económica afectando la economía de los más pobres del pueblo boliviano. Que los trabajadores gremiales del Beni permanentemente sufrimos agresiones verbales y discriminación a nuestros afiliados, obligándonos a cerrar nuestros mercados, siendo que los puestos de venta en cada mercado nos brindan el sustento diario para nuestras familias. Que nuestros afiliados trabajan y viven de los ingresos económicos a diario, o sea, día que no trabajan, día perdido. Y además tenemos que pagar los servicios básicos, deudas bancarias y alquiler y otros. Asimismo indicaron que rechazan enfáticamente todo acto de paro cívico y bloqueo que se realice en esta jurisdicción. A partir de la fecha rechazamos los paros y bloqueos obligados que solo perjudican a la familia gremial y al pueblo de escasos recursos y porque se sostiene del ingreso diario. Segundo, pedimos el amparo de los artículos 46 y 47 de la Constitución Política del Estado que toda actividad de trabajo se normalice en la Ciudad de Trinidad, Departamento del Benin y todo el país. Tercero, rechazo todo acto de discriminación y racismo en contra de la familia gremial. Cuarto, de que estar en estado de emergencia y movilización si acaso amerita en las filas de la familia gremial en todo el Departamento del Benin. A todo ello, los gremialistas del Benin determinaron dar un plazo de 48 horas para que se levanten los bloqueos. Caso contrario, saldrán a realizar manifestaciones en la ciudad y posteriormente despejarán los accesos a la región oriental.